...que está aquí arriba. Está dividido en dos, bueno, no está dividido, pero está la porción nasal, que es la porción de delante, y luego la porción orbitalia, que está ya más tirada hacia un lado y por detrás. El hueso nasal es justo este hueso que está por enfrente del hueso frontal, que está rostralmente, y tiene la escotadura nasoincisiva, que es esto. Luego está el hueso lacrimal, que es este de aquí. Es el que está, bueno, pues es la parte rostral del ojo, y tiene la fosa del hueso lacrimal que se encuentra por dentro, que es esta fosa, y luego el agujero, que es el agujero que hay aquí. Luego el hueso maxilar. A ver, el hueso, sí, el maxilar, es el más grande de todos, se ocupa todo esto y la parte de aquí debajo. Está formado por el agujero infraorbitario, que es este de aquí, el que mejor se ve. Luego la cresta facial, que es esto, que, bueno, también incluye parte del hueso cigomático. Luego está la apófisis alveolar, que es esto, donde se insertan los dientes. Perdón, aparte de donde se insertan los dientes, la apófisis alveolar, que tiene dos partes, el borde alveolar, que es hasta aquí, donde se insertan los dientes, aquí tendría que haber otro diente, vamos. Y luego el borde alveolar, que es este, donde no hay dientes, que está unido con los caninos. Luego está la apófisis palatina, que es esto, y el agujero palatino rostral es este de aquí. Bien, este, la fosa terigopalatina es la fosa que se ve por detrás, que está aquí, que es esto de aquí. Hay tres agujeros, el agujero rostral, bueno, el agujero dorsal, ventral, bueno, medial, es el esfeno palatino, que es este. Luego, no, espera, este es el lateral, este, este, este es el medial, luego el lateral es el maxilar, y el ventral es el agujero palatino caudal, que es este de aquí abajo, más pequeñito. Y luego está la tuberosidad maxilar, que es la parte de esto que no tiene el diente, que es esto de aquí. A ver, luego está el hueso cigomático, el hueso cigomático es este de aquí, que tiene la apófisis temporal, que es esto. Luego está el hueso incisivo, que es este, y que está formado por la apófisis nasal, que es la elevación esta que hay aquí. Por la apófisis palatina, que es esto de aquí, que es muy fino y se rompe fácil. Luego por la apófisis alveolar, que es donde se implantan los incisivos. Y por el canal interincisivo, que es el canal este que se atraviesa. Luego, el hueso palatino, es el que está justo detrás del paladar, vamos, en la parte de esto, y es este de aquí. Está formado por la lámina horizontal, que es este arco que forma, y la lámina perpendicular es, perpendicularmente, la parte de arriba. O que sube, vamos, está de aquí. Luego está el boomer, que sale desde, bueno, desde los escenoides debería de salir, y parece que es pequeño, pero está roto, y en realidad llega hasta la nariz, y es lo que lo dividiría en los dos tabiques. Y eso sería la lámina del boomer, y esa lámina tiene un surco en medio, que es el surco del boomer. Y luego ya, como que el hueso esmoides, que a ver, el hueso esmoides se ve solo desde dentro. A ver, si la cabeza del caballo, en plan es esto, bueno, algo en plan... Algo así, mal hecho, pero vamos. El hueso esmoides se situaría por aquí, en plan lo que diferenciaría el cráneo de la cara. Tiene la lámina perpendicular, que es esta lámina de aquí, que es lo que lo separaría. Luego, la lámina que íbamos a dar, se encontraría mirando desde el cráneo, que estaría perforada y serían unos agujerillos. Y luego, en el laberinto, en muy ideal, son como una especie de finas, no sé, unas cosas finas que hay aquí justo, que se pueden partir fácilmente. Luego están las conchas nasales, que ya lo sabéis, que la nasandosa mide ventral, la media hasta 0 en los rumientes. Y los senos paranasales, a ver, en realidad la cabeza está dividida por algo así. Pues, el seno frontal sería este de aquí. El frontal sería este. El maxila sería este. El esfenopalatino, no lo dejo. Y los senos conchales son los de las conchas, los agujeros frente a las conchas. Y luego lo último, la órbita del borde suprarbitario-infraorbitario, que es lo del ojo. El borde suprarbitario sería la parte de arriba y el infrarbitario la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!